Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les hablo a su amigo Fútbol Roy y llegó la hora de un top, del top de los 8 más grandes jugadores que nunca ganaron una Copa Libertadores. Comenzando la octava posición se encuentra una gran leyenda del Perú. Hablamos del centrocampista Teófilo Cubillas, quien fue uno de los grandes exponentes en la historia del fútbol y jugando 22 años en toda su carrera deportiva, no pudo hacerse del trofeo de la Copa Libertadores durante los años 1966 a 1988. En la séptima posición se encuentra el Bambán Zamorano, hablamos del delantero chileno Iván Zamorano, quien jugando 19 años en toda su carrera deportiva durante los años 1984 a 2003, no pudo hacerse del tan anhelado título sudamericano. Con un gran golpe de balón se encuentra en la sexta posición un gran delantero uruguayo. Hablamos del chino Álvaro Recova, quien siendo un gran cobrador de tiros libres con pelota quieta y jugando 22 años en toda su carrera deportiva, no logró ganar el título sudamericano durante los años 1993 a 2015. Bombardeando el arco de muchos equipos rivales se encuentra en la quinta posición el Batigol. Hablamos del delantero argentino Gabriel Omar Batistuta, quien anotando grandes goles y jugando 17 años en toda su carrera deportiva durante los años 1988 a 2005, no logra hacerse del tan anhelado título sudamericano. Llegando a la cuarta posición se encuentra en la gran leyenda de la melena dorada. Hablamos del mediocampista colombiano Carlos El Pibio Valderrama, quien jugando 24 años se convirtió en uno de los grandes exponentes en la historia del fútbol mundial durante los años 1980 a 2004, lo cual no fue suficiente para hacerse del título sudamericano. Anotando más de mil goles se queda con la tercera posición el Chapulín. Hablamos del gran delantero brasileño Romario de Souza Faria, quien con una capacidad goleadora y jugando 24 años en toda su carrera deportiva durante los años 1985 a 2009, no logró ganar el título sudamericano. Quedándose con la segunda posición se encuentra nada más y nada menos que el fenómeno. Hablamos de Ronaldo Luis Nazayo de Lima, quien jugando 18 años y anotando cientos de fenomenales goles en toda su carrera deportiva durante los años 1993 a 2011, no logró levantar el trofeo sudamericano, pero es la mano de Dios quien se queda con el primer lugar. Hablamos del pelusa, el mediocampista argentino Diego Armando Maradona, quien fue una de las grandes estrellas mundiales en la historia del fútbol y jugando 21 años en toda su carrera deportiva, no pudo hacerse del título sudamericano durante los años 1976 a 1997. ¡Gracias!